Es el abogado de otro de los detenidos. Doctor, buenas tardes. Roberto Mariana, lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes para todos en el piso. Es un placer. Doctor, ¿nos recuerda a quién representa, por favor? Yo soy el defensor técnico de la oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, Tatiana Lanza. Doctor, se conoció la excarcelación del Teto Medina. ¿Qué pasa con su defendida por estas horas? Bueno, se dio en el marco de una excarcelación ordinaria. Las personas, entiendo, no voy a hablar por el resto de los letrados, pero entiendo que todos van a seguir ligados al proceso. Con buen tino el doctor Daniel Hichazo y el juez de garantía el doctor Adrián Villagra tomaron esta decisión de ir tamizando las responsabilidades que les compete a cada una de las personas y, bueno, hasta el día de la fecha se lograron esas liberaciones de las cuales ustedes tienen conocimiento. Doctor, a ver, lo tenemos también al Teto Medina, que en minutos más va a ser excarcelado. A ver, su defendida también se la vinculó con todo lo que se acusaba, ¿no? Dentro de esta asociación, hasta el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires admitió que este lugar no, o que los lugares no estaban totalmente inhabilitados para trabajar. ¿Qué tanto de eso hay? A ver, ¿qué tanto de ese argumento puede servir para su defendida y en el caso del Teto Medina también? Bueno, yo pienso que referente a toda esta cuestión, no se puede considerar con este signo de gravedad, ¿no es cierto?, una cuestión meramente administrativa. Dada la circunstancia que ninguno de los centros de rehabilitación de este tipo, la mayoría están, digamos, en estado de irregularidad en cuanto a lo que respeta... Sí, pero según lo que entendemos no está habilitado este centro, ni ninguno de los otros. Sí, está bien, pero ¿qué delito es que no esté habilitado? Administrativo. Doctor, se tratan pacientes, estamos hablando de gente que... No, 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 perdón. Discúlpeme, se tratan pacientes, gente con adicciones, hay tratamiento médico, en fin, ¿cómo no va a estar habilitado? No, todo lo contrario, mire, yo tengo una mirada diferente y no es porque lo diga yo. A ver. No podemos confundir una situación netamente administrativa con un delito penal que se le estaba enrostrando hasta aquí, ¿no es cierto?, que es un delito gravísimo. Yo no pongo en tela de juicio el trabajo del doctor Hichasov, porque tengo un concepto excelente del doctor, así que es un buen investigador. Pero doctor, espere, no, 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 está bien, pero vamos a lo concreto, es que entre otra de las causas se los acusa de llevar a la servidumbre a los pacientes que estaban dentro de la clínica, del centro de rehabilitación. No quiero poner en duda la etapa instructora del excelente trabajo que ha hecho el doctor Hichasov hasta el momento, pero también debo decir... Pero no es administrativo, doctor, esto es lo que quiero plantearle. Pero también debo decir, no, por eso, por eso, pero no mezclemos... A ver, no me pueden hacer una calificación errónea, vaga, ¿no es cierto?, cuando hay una calificación de asociación ilícita, me tienen que indicar cuál es el rol funcional que cumplió mi asistida dentro de esa organización. Pero si no lo sabe usted... A ver, esto es un diálogo, no es un monólogo. No, no, está bien. No, por eso mismo, entonces deje que haya unida y vuelta. Si su defendida, como el Teto Medina, están involucrados o han sido acusados de cierto tipo de irregularidades, como por ejemplo, reducción a la servidumbre, malversación de fondos... A ver, hay madres que están a favor y otras madres que no están en contra, pero lo cierto es que acá no dejamos de hablar de una institución médica, donde allí se tratan pacientes, donde allí además hay recetas, o no, Lili, hay también suministro de medicamentos y demás, hay trabajo de estos chicos por recuperarse, entonces todo tiene que ver con que la salud tiene que estar involucrada allí, doctor, y esto tiene que estar habilitado, eso por empezar. Después lo de su ofendida del Teto Medina es otro cantar, pero lo importante es que estamos hablando de una institución que no estaba habilitada y allí trabajaban Marcelo Teto Medina y trabajaba su defendida. Coincido, coincido, Robertito, coincido contigo, coincido contigo, pero debo decir... Dígame, sí. Sí, debo decir que yo como defensor técnico de la oficial de policía no puedo poner en carga de ella la prueba que le compete al titular de la acción penal, que en este caso es el doctor Hichazo. Yo lo que digo que puntualmente mi representada, ¿no es cierto?, no tenía un rol funcional dentro de esa organización de la cual se le pueda enrostrar semejante carátula con el delito que hoy tiene la causa. Le queremos agradecer este contacto, lo vamos a volver a llamar. Muy amable. Buenas tardes. Liliana, en una línea, ¿de qué está acusada la gente de policía, que es parte de lo que hablábamos con el doctor? Sí, la policía en algunos casos, porque hay dos policías, en algunos casos se los acusaba de decirle a los pacientes que estaban allí que se iban a crear causas y ellos dejaban el lugar. Una especie de obsesionadoras. Pero en realidad era el del... ¿Amenazas? Bueno, no está carátula acá como amenazas, no, no, porque es como una falsificación, un engaño si se quiere, no como amenazas, porque en algunos casos decían también que custodiaban el lugar. Está medio... No está muy claro el papel. Es confuso todo. Claro, pero... Es muy confuso todo. Mira, Robert, en realidad esta excarcelación se da para todos aquellos que no saben realmente el rol que cumplían. Y hasta ahora... Hay que entender eso, que en una asociación ilícita vos tenés que tener roles. Bueno, espera, pero hasta ahí, ahora vamos con Ramiro Cerrota, pero digo, para entender, a esta hora la excarcelación, es sobre el teto Medina y sobre quién más. Sobre policías y sobre otros personajes de segunda línea. No están incluidos los dueños de esta SRL de Razón para Vivir y aquellos que tenían el poder de decisión y de armado y de todo lo que se hacía, para que se entienda básicamente. Son 11, eran 17 detenidos, quedaron 11 escarcelados, 6, que son los más comprometidos, a nivel dirigencial, que se entienda de manejo de la institución, son los responsables. Los otros tienen que marcarle los roles. Lo que tienen que hacer es presentarse todos los martes de los primeros de cada mes en el juzgado para dar lugar a que tienen que firmar y decir que están aquí, etc. Y no pueden acercarse al lugar, tienen prohibición, porque es una excarcelación juratoria. Hablando de la excarcelación, le tenemos allí a Ramiro Cerrota con la posible excarcelación del teto Medina, inminente, ¿no? Ramiro. Robertito, Mariana, buenas tardes. Y es inminente la liberación del teto Medina desde esta DDI de la policía bonaerense en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Teto Medina está alojado en este lugar desde hace 6 días, cuando se produjeron los allanamientos y las detenciones en motivo de la causa que investiga la granja de rehabilitación para adictos, La Razón de Vivir. Teto Medina se enteró este mediodía de su excarcelación, cuando se la comunicaron, estaba comiendo unas albóndigas con arroz, nos cuentan, porque estuvo comiendo durante estos días en este lugar, lógicamente, y la noticia lo puso muy, muy contento. A punto tal que la familia se comunicó con la casa de comidas rápidas de la zona para pedirles que ya desde esta noche no le traigan la comida al teto Medina. Es decir, que entre los próximos minutos y antes del horario de la cena, se espera que al teto Medina lo liberen. Y atención, porque según nos confirmaron sus abogados, en minutos cuando salga de este lugar, va a dar una conferencia de prensa para contar toda su verdad. Ramiro, en un párrafo, la situación allí, ¿cómo la ves? A ver, ¿quiénes están? ¿Quiénes acompañan? A ver, esto ha despertado el interés del público, ¿no? No por menos el teto Medina es una persona muy conocida dentro del ambiente artístico, entonces preguntarte si eso también ha llamado la atención de los vecinos o gente que se ha acercado allí a la zona. Este lugar está completamente abarrotado de prensa. También algunos vecinos curiosos que vienen a ver qué está pasando, porque claro, ven las cámaras de la prensa desde hace ya algunos días y se acercan a este lugar a preguntar cuál es la novedad, qué es lo que está pasando. Muchos de los que pasan por este lugar con muestras de apoyo, por supuesto, para el teto Medina, porque como es un personaje de la televisión, genera cierto cariño en la gente, y otros también que se preguntan realmente qué es lo que va a pasar con la granja, la razón de vivir. Él, en estos momentos, en el interior de la DDI, está solo, está solamente acompañado por otros reclusos, no hay familiares y sus abogados tampoco se hicieron presentes en este lugar todavía. ¡Gracias!